Voy a hablar con un amigo, una persona que quiero mucho, que conozco hace muchísimos años, Connie Darchez, siempre periodista, desde hace algunos años ya metida de cabeza en la política, concejal de Vicente López por Republicanos Unidos. Una mujer que es liberal desde la concepción más básica de esa palabra, que por supuesto, más allá de haber estado en la línea de Juntos por el Cambio, ante este panorama, ante este balotage, ha expresado públicamente que va a acompañar a Javier Milei. Por eso me interesa mucho tratar de entender algunas cosas desde adentro de la política, uno quizás ve todo desde afuera, está bueno hablar con gente que está adentro, ¿no? Connie, ¿cómo te va? Placer de saludarte. Hola, Gus, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? ¿Vos pensás que yo puedo desaznar este intrínculo de la política? No, pero quizás nos podés dar una mirada interesante. Vos decís que, yo decía en el arranque del programa de hoy en el editorial, que sinceramente, no sé si a vos te pasa, quizás no, pero yo siento una profunda vergüenza de lo que estoy viendo, pero sinceramente te lo digo. No sé si a vos te pasa algo así. Bueno, mira, antes de... vos me presentaste como periodista, como luego dentro de la política, antes que nada yo soy un ser humano. Siempre digo, ¿no? Los liberales antes que nada somos seres humanos, y a mí desde ese lugar de ser humano también me da mucha vergüenza, porque además en los últimos años hemos vivido una crisis de representación tan grande que sigue ocurriendo, que no podemos encontrar ni hacer pie en nadie que realmente nos represente. O sea, siempre estamos como eligiendo el menos peor, el que más nos convence, el que creemos que va a poder sacar o no adelante más rápido o no la Argentina. Y en realidad las recetas de hace 40 años siguen siendo exactamente las mismas. Entonces, más allá de la vergüenza, lo que pasó... ¿Vos sabés que el lunes, cuando todo el mundo estaba deprimido, para mí es una gran oportunidad? Y cuando yo digo que es una gran oportunidad, quizás yo tenga una visión como bastante más a futuro. ¿Por qué? A ver... Porque yo creo que hay que de verdad tocar fondo, pero más allá de lo económico. Digo, uno lo vale dentro de la política y la gente el lunes se tuvo que tomar el bondo igual para ir a trabajar, tuvo que sacar el auto para llevar a los chicos al colegio, tuvo que ir al supermercado y pegarse la cabeza contra la pared cuando vio que el queso aumentó cerca de 60 mangos, porque es lo que me pasó a mí también el lunes, o la yerba, o lo que sea. Digo, a nosotros, a la gente normal, la vida no le modificó. Pero si uno lo ve desde una perspectiva, quizás, de lo que viene planteando, mirá a lo que me voy a remontar. Yo trabajé muchos años con la gente de IDEA, ¿no? Del Instituto Económico para la Argentina. Y siempre desde la perspectiva de pensar la Argentina a 10 o 20 años. Nadie tomó nota de todos los trabajos que hacíamos desde esta institución, porque realmente se pensaba la Argentina a largo plazo. Y siempre vamos al cortoplasismo, al parche, a, bueno, si no nos gusta, sacamos una ley y tapamos otra. Digo, esta es la Argentina desde hace 30 años y no paramos de hacer lo mismo. La gente se cansó. El hartazgo para mí es un indicador que nadie tomó nota, excepto, yo creo que el mejor que tomó nota, y esto lo digo acá, y que no esté escuchando nadie, es masa en su discurso, en el debate incluso. Pero el resto, todos siguieron haciendo más o menos lo mismo. Y si bien mi ley capitalizó el enojo, no lo supo canalizar desde un plan de gobierno. ¿Qué es lo que le está pasando ahora? Hoy mi ley no sé si tiene un plan de gobierno, que eso es lo que me estaría preocupando a mí como liberal de verdad. Pero cuando yo digo lo vemos como una gran oportunidad, es porque la ciudadanía ha despertado. Nosotros los periodistas tenemos, y vos lo vas a saber, vas a saber interpretar lo que voy a decir, algo que nos moviliza diariamente, que es esta adrenalina de no saber qué es lo que va a pasar el minuto después de lo que decimos y lo que va a pasar. Y esa misma adrenalina nos lleva a seguir trabajando, y con esa adrenalina yo me manejo, pero no una adrenalina irresponsable, sino con total responsabilidad de pensar que si la gente habló en las urnas, bueno, empecemos a tomar nota, muchachos, que evidentemente esta semana nadie tomó nota de lo que la gente dijo en las urnas. Pero justamente en ese cuadro, yo quiero frenar ahí, porque, a ver, uno piensa, ante este escenario, si invertís la cantidad de votos que sacó Javier con Patricia, y fuera Patricia quien está en el ballotage, pues bueno, evidentemente está claro que Patricia va a ser la próxima presidenta de la Nación. Pero está Javier Milei con todo lo que representa, y entonces ahí ya los números no te dan, porque tenés el radicalismo por un lado, qué sé yo, al pro por el otro, esto es un lío terrible, ¿no? Por eso te decía que a mí me da mucha vergüenza lo que estoy viendo, porque paralelamente veo eso, y por otro lado veo al Ministro de Economía de este gobierno, con un número que no cierran por ningún lado, fumando una vano, y tranquilo, porque total, que se maten ellos, ¿viste? El tipo está fumando bajo el agua, viendo todo esto, lo que está pasando, eso ni hablar, y aparte la hizo muy bien. Mirá, yo tengo una lectura personalísima que preferiría no contarla, nosotros, te cuento el trabajo que hice yo la semana pasada, como buena periodista, yo me dediqué a la primera sección en el color urbano bonaerense, es Vicente López hasta Zárate, ¿no? Pasando por Escobar, San Isidro, San Fernando, Pilar, Luján, José C. Paz, y demás. Hicimos un trabajo acá en el despacho con las dos personas que colaboran conmigo, y nosotros tenemos una lista de quiénes son los concejales entrables de la lista de mi ley, porque cuando se hablaba de los pactos de masa mi ley, bueno, uno intenta no creer en eso, intenta, ¿no? Pero bueno, evidentemente, la mayoría de los concejales que van a ingresar, dos, tres, en los consejos deliberantes de la primera sección de Buenos Aires, excepto Vicente López, muchísimos en un 80% son de masa. Eso es lo preocupante, y yo creo que, y hay otra cosa preocupante también, mi ley es mi ley, vos fijate que no se habla de la libertad de avanza, se habla de mi ley. Es lo que nosotros de Republicanos Unimos combatimos permanentemente el personalismo, por eso siempre decimos, nosotros defendemos ideas, no defendemos personas, ahora, me preocupa muchísimo que mi ley no tenga un plan de gobernabilidad, que yo creo que no lo tiene, no tiene un plan de gobierno, tendrá buenas ideas, o no, tendrá ideas de qué hacer con el Donald, con el Banco Central, con el Ministerio de la Mujer, con todas estas cosas que ha planteado, pero eso tiene que ir acompañado por un gabinete serio que acompañe este plan de gobierno, de momento no tiene a nadie, entonces cuando yo digo que es una gran oportunidad, es una gran oportunidad para demostrarle a la sociedad que lo que votaron es a una persona, sin estructura, sin estructura, pero que somos muchos los que somos anti kirchneristas, porque acá se va a votar el anti kirchnerismo, por lo menos es mi voto, mi voto es ese, yo quiero que no vuelvan más, ya lo tengo a Kicilloso en la provincia, ya tenemos que gestionar en un municipio que es modelo como Vicente López, con un Kicillof en la cabeza, y ya empezó a jorobar desde el lunes, te cuento, entonces, volviendo al tema de mi ley, digo, es la gran oportunidad para que los que realmente sí hemos pensado un plan de gobierno liberal, con ideas coherentes, con un liberalismo coherente, con el liberalismo que trabaja el mundo, no con el liberalismo anarquista, bueno, pongamos nuestros servicios a disposición, no voy a ser yo, no estoy hablando de, o un López Murphy, o un José Luis Espert, o estoy hablando de una Patricia Bullrich, digo, de un Pinedo, digo, de toda esta gente que viene del liberalismo hace muchos años trabajando en la idea de la libertad en serio, más allá de los espacios políticos que hayan pertenecido, porque como buena liberal tampoco creo mucho en los espacios políticos, no me caso mucho con nadie, soy bastante libero en mi trabajo, pero digo, uno acompaña un proyecto, acompaña una idea, y tiene una idea de plan de gobierno, y yo no sé si mi ley lo tiene, pero bueno, evidentemente, se le fue de las manos, y que hubo un pacto, mi ley masa, a mí no me cabe ninguna duda, hasta las paso, y el monstruo después creció, se despegó, y acá están los resultados, entonces estamos realmente en una encrucijada, y es grave lo que está pasando, pero yo lo veo como una real oportunidad, porque primero la ciudadanía también despertó a Gustavo, acá la gente despertó, la gente no le va a dejar pasar una, y yo te voy a decir lo mismo que le dije a todos, y ayer se lo dije a nuestro intendente, yo voy a ser la primera que voy a estar custodiando, así como dentro del Consejo Liberante, yo he custodiado permanentemente, todos los proyectos que, digamos, desencajen dentro de las ideas que nosotros defendemos, somos custodios de eso, yo voy a estar custodiando también lo que eligió la gente, pero sobre todo custodiando lo que ellos prometieron, y a ver si van a cumplir, y de qué forma, y si hay que salir a la calle, hay que salir a la calle, pero no, piquete, haciéndonos los loquitos, hay que salir con la bandera argentina, y decirle, señores, no había margen para esto, ustedes nos llevaron a esto, bueno, vamos a ser custodios, custodios, vamos a acompañar esto, que eso no quiere decir, me rasgo las vestiduras y voy a salir a hacer campaña, eso también que lo tengan claro, y van a tener que fiscalizar y cuidar las urnas. Connie, ¿cómo te va Raúl Vázquez? Te saluda, es un placer enorme. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, vos sabés que te escuchaba, me gustaría que me ayudes a reflexionar sobre alguna cuestión que escuché hace poquito, y que de determinada entidad, por lo menos me parece, por lo menos me parece algo que merece una reflexión. En algún punto, algunos plantean que, sin darse cuenta, por supuesto, que esto puede llegar a suceder después, ¿no? Sería ser un poco de futurismo, pero podría llegar a visualizarse después. ¿No se dan cuenta algunos que el voto anti-K, más coherente o más certero, puede ser votar a masa? ¿Por qué escuché esto? Y por qué me pareció interesante también preguntarte, primero porque planteas que tu voto va a ser anti-K, y entiendo que no votes a masa, pero algunos plantean que la oposición, tal y como está hoy, no hace más que darle entidad al kirchnerismo, mientras que cuando masa asuma el poder, a partir de lo que masa es y cómo es, tenemos una historia de masa para ver, y es muy distinto a Alberto, puede generar definitivamente, tal vez, no digo la jubilación de Cristina, del kirchnerismo, pero sí de a poco generar un poder distinto al kirchnerismo. ¿Vos cómo ves eso? Bueno, primero, vos es que yo no le tengo miedo a ningún gobierno que venga, ni a los masistas, ni a los mileístas, ni a los kirchneristas, nunca tuve miedo, soy una persona que básicamente no tengo miedo, si no, no estaría acá. Este voto que vos hablás, ya se aplicó en la general, el domingo 22, yo a la puerta del colegio de mis hijos, que es multitudinario el colegio de mis hijos, y todo el mundo, por supuesto, venía y te preguntaba, y le gusta hablar, y le gusta opinar, y a mí me gusta escuchar, decía, no, 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 yo no la voy a votar a Patricia, porque el que más cerca está de sacarlo a masa, es mi ley, y yo le decía, pero acá hay tres candidatos con posibilidad, es al revés, vos tenés que, si vos querés acompañar a Patricia, tenés que acompañar a Patricia, para que ingrese al balotar. Bueno, esto no ocurrió, y realmente fue una pésima elección, de Junto por el Cambio, o sea, el que no, el que, el que no admita esto, es porque no, no está viendo el cuadro completo. A mí me parece que, claro, a mí me parece que votar a masa, y decir que lo vota para no votar al kirchnerismo, está totalmente equivocado. A ver, convengamos que, yo a mí me gusta decirlo de masa, y así lo dije de masa, y le digo de Scioli, para mí son dos personajes que se untan en vaselina, y atraviesan cualquier escenario posible, y la verdad que yo lo felicito. Lo mismo ha hecho Cristina en los últimos años, con la diferencia que, bueno, hay gran parte de la sociedad que la condenó, y hasta la justicia la condenó, entonces se tuvo que resguardar. Yo no creo que sea un voto antica votarlo a masa. Yo creo que si masa, y esto también es una lectura personal, es un hombre muy inteligente, creo que es más, entre comillas, peligroso políticamente que Cristina, y va a saber manejar muy bien ciertas cuestiones, fíjate que hay muchas medidas, que lanza como si fuesen empanadas al horno, como decía un profesor mío, Gustavo lo va a conocer, que era farenga, que lo queríamos mucho, lanzar empanadas al horno, como si fuese un liberal. Masa ha hecho anuncios, que nosotros venimos pidiendo hace muchísimos años, desde el Consejo de Liberantes, desde la legislatura bonaerense, y también desde el Congreso con Ricardo y José Luis. Digo, él no es estúpido, y sabe que no hay margen para nada. Ahora, yo le preguntaría cuestiones puntuales, ¿qué vamos a hacer con los chinos, por ejemplo? Con el Schwab. Si ustedes supieran y tuviesen acceso a lo que yo tuve, que es el convenio que se firmó con los chinos, y las cosas que nosotros vamos a tener que responder ante los organismos internacionales por haber hecho ese acuerdo, porque acá no fue un acuerdo con el gobierno chino, acá fue un acuerdo con una entidad privada china, que ya no la está cobrando, pero además de eso, nos está pidiendo que nos pronunciemos a favor de ciertas cuestiones con China, con Rusia, con esos grandes amigos que ha hecho incluso Sergio Masa, en organismos internacionales, que es gravísimo. Yo me quiero quedar en esto, porque lo planteaba también, lo planteaba en el arranque, porque viste en esta historia, que gobierna un espacio, las cosas no le salen, viene el otro espacio, le echa la culpa, y así estamos desde hace muchísimos años. Ahora Masa no tiene a quién echarle la culpa, venís vos, flaco, vos sos parte de todo desde el arranque, o sea, hacete cargo, ¿no? Entre la eventualidad que gane, digamos, se va a tener que hacer cargo de ciertas cosas. Mirá, quedó demostrado que no se va a hacer cargo en el debate, que no se hace cargo ni siquiera del presidente que ellos eligieron, y ellos pusieron y obligaron a ponerse a ir. Es mágico, es algo que es surrealista. Bueno, pero ¿sabés qué pasa? A mí, a mí, a mí el domingo me desesperó, te soy honesta, yo el domingo estaba desesperada, no lloré de nada, yo estaba como desesperada. Y el lunes, como el ave fénix uno renace, porque yo tuve que salir a hablar con los vecinos, e ir a solucionar un tema, un bache, o sea, acá hay que seguir trabajando. O sea, yo no me puedo quedar a analizar los números, y empezar, porque a mí, yo tenía que venir al consejo, y recibir la gente que tenía que recibir, y teníamos que salir a trabajar a la calle. Pero digo, para mí es una gran oportunidad para decirle a los ciudadanos, miren, nosotros somos anti kirchneristas, vamos a acompañar este proyecto, que eso no quiere decir que estamos de acuerdo con muchas cosas que plantea mi ley, eso también hay que decirlo, y yo creo que en este momento, que no soy yo la que estoy sentada ahí claramente, nuestros dirigentes de plan mayor, están en este momento acordando esos puntos. Tengo que creer que eso está ocurriendo, con algunos dirigentes sé que está ocurriendo, pero bueno, estamos en una encrucijada, que a mí me preguntan, ¿y a quién votamos? Si vos tenés que entrar al cuarto oscuro, y votar a vos, creas que te representa, entre comillas, porque la representatividad, hoy, tanto de Masa y de mi ley, es entre comillas. Ahora, ¿sabés cuál es la lectura también que se genera en esta situación? Porque yo comprendo que ahora muy posiblemente, se empiecen a juntar para limar asperesas, y para apuntalar alguna cuestión que los unifique. Pero hace 20 minutos, seguramente se juntará con los radicales, y el área progresista de Juntos por el Cambio, para seguramente acordar otro tipo de proyecto. Y esto me hace acordar un poco a lo de Groucho Marx, estos son mis principios, si no te gustan, tengo otros. Exacto. Bueno, ese es el problema de la Argentina. Es donde uno está parado. Mirá, cuando empezaron, comenzó el año electoral, una frase mía, que me han preguntado bastante, siempre digo, yo me voy a comprar un paquete de Pochoclo, a ver cómo acuerdan la gobernabilidad en este país, a ver quién se baja el ego primero, porque hace mucho, a mí me gusta escribir, y escribí sobre esto, sobre los egos de los candidatos, porque aparte, yo he estado muy cerca de todos ellos. Yo no soy una concejal que me siento acá, y recibo al vecino, yo recibo al vecino, me junto, quiero saber, Ricardo es una persona muy abierta con la gente de su espacio, yo con Ricardo Lepe Mursi, con María Eugenia Telerico, en su momento con José Luis Asperdigo, en su momento, porque él después, bueno, jugó a la interna con la red, y nosotros estábamos con Patricia, pero con José Luis hemos compartido ideas, digo, yo estoy en permanente contacto con ellos, bueno, ellos hoy tienen que estar sentados, acordando los puntos, sin vender los principios, si nosotros defendemos ideas, podemos decir, mirá, yo te acompaño, no te voy a militar en la calle, eso que lo tengas seguro, mi ley, y también, acá hay un tema muy grave, y esto sí pasó en la general, el tema de fiscalización, la gente de mi ley no fiscalizó, no tienen fiscales idóneos, ¿Vos crees que hubo fraude? Yo creo que hubo, mirá, yo te voy a contar una experiencia personal, yo creo que hubo, de parte de la justicia electoral de la provincia, nombramientos de presidentes de mesa y vocales, que por supuesto, no están afiliados a Unión por la Patria, pero que estaban ocupando lugares de presidentes de mesa, eso sí doy fe, eso te puedo dar fe, nosotros estuvimos en escuelas fiscalizando acá en Vicente López, a cargo de los republicanos unidos, es decir, para que la gente entienda, cuando uno es presidente de mesa o vocal, o vicepresidente de mesa, no puede estar afiliado a ningún espacio político, ¿Sí? Como yo estoy afiliada, yo fui fiscal general, por supuesto, a todos los presidentes de mesa, les pedí su DNI, entré a un sistema que tenemos para corroborar esto, y no estaban afiliados. Pues bien, hemos comprobado que algunos vocales, y algunos presidentes de mesa en algunas escuelas, si bien no están afiliados a Unión por la Patria, recibieron su telegrama de forma acomodada para ocupar estos espacios como autoridades de mesa apartidaria. Eso sí. Después, el fraude en las urnas, bueno, eso lo va a tener que determinar la justicia. Hasta el momento, yo no vi a nadie que haya dicho decir que haya habido fraude. Sí hemos visto actas complejas, sí. Eso nosotros, los republicanos unidos, lo están analizando. Yo estoy esperando la palabra de Ricardo López Murthy, porque fue el primero que pidió quienes, como republicanos unidos, en toda la provincia, que tuviésemos acceso a actas, las enviemos, y eso se está analizando. Pero sí les puedo decir que desde la justicia electoral, seguramente de la provincia de Buenos Aires, que está, por supuesto, cooptada por Kicillof y sus secuaces, acá hubo gente de Unión por la Patria que no está afiliada, pero que recibió su telegrama para ser autoridad de mesa apartidaria, y estuvieron ahí sentados. Y nosotros no podíamos hacer nada, porque no estaban afiliados. Entonces yo no le podía decir a una persona que había recibido un telegrama para ser presidente de mesa, vos no podés estar, porque no teníamos pruebas. Claro. Coni, ya que te metiste en la provincia de Buenos Aires, a mí me interesaría, a ver, una reflexión. Yo particularmente creo que el mayor ejemplo de mezquindad de la oposición se dio en la provincia de Buenos Aires. Mezquindad mezclada con infantilismo, digo. Hoy uno hace las cuentas entre lo que hubieran sumado Grindetti y Carolina Píparo, y hoy Kicillof no sería el gobernador. Y hoy, supuestamente, esas dos fuerzas se alían para pedir la contramasa. Digamos, es un desquicio lo que está ocurriendo. Es un desquicio. Digo, analizaron en la provincia cómo han regalado justamente la provincia de Buenos Aires. Mirá, a mí me encanta la provincia de Buenos Aires. La hemos recorrido mucho. De hecho, yo creo que lo primero que hay que detonar en la provincia de Buenos Aires es la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Ojalá que el peritaje del celular de chocolate arroje toda la manga de delincuentes que están metidos ahí, porque yo ya tengo nombres, y María Eugenia Tallerico también, y Ricardo López Murci también, por eso acompañamos esa denuncia. Y nosotros sabemos quiénes son, y ellos también saben quiénes son. Y se van a tener que cuidar, porque cuando se sepan, esto va a ser un escándalo. Para mí hubo un infantilismo, a ver, primero un infantilismo dentro de Juntos por el Cambio. A esto también lo hago público. A mí, Patricia Bullrich, como candidata, yo la sigo bancando, banco su decisión. Fue un tanto apresurada, quizás sí, a mí me gustan las cosas de otra forma, quizás tomarnos unos días para sentarnos, analizar, pero bueno, ella habló a título personal, no habló a título de sus votantes, así que yo la banco con ese aspecto, y yo voy a seguir esa línea, pero tengo que decir también que cuando se jugó el interno en la provincia de Buenos Aires, Grindetti, no sé si era el mejor candidato a gobernador que tenía Juntos por el Cambio. Y lo hablo como una, como formando parte de Juntos por el Cambio, pero como una extra partidaria, porque nosotros somos republicanos unidos y tenemos entidad propia y tenemos voz propia. Yo creo que ahí sí se tendrían que haber sentado, más allá del interno que se jugó, a ver quién era el mejor candidato hasta en imagen para la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires vos no podés mandar a cualquiera. Y yo te voy a decir una cosa, para mí el mejor candidato, y acá voy a morir diciéndolo, pese a que estaba del otro lado, para mí el mejor candidato a gobernador y que le hubiese hecho una excelente elección a Kicillof era José Luis Espert. Para mí José Luis Espert, si le hubiesen sabido posicionar como un candidato a gobernador de la provincia hubiese sido eso. Carolina Píparo, yo la quiero muchísimo, he hecho campaña en el 21 con ella, me parece que, bueno, que sabe hacer política, no es la forma mía de hacer política, no me parece que uno tenga que ir mutando despacios, porque en uno no me quiere, en el otro me irá a la espalda, en el otro no sé qué pasó, digo, uno tiene que ser un poco más coherente y si no, informar el por qué uno está acá y después está allá, ¿sí? Yo hoy acompaño la idea de mi ley, pero no soy mileista, soy liberal. Porque ¿sabés qué pasa? A mí eso es lo que me sigue haciendo ruido, desde el punto de vista de la gente, yo no soy quien para rogarme el pensamiento de la gente, pero me imagino algunos planteando, bueno, esta gente que quiere que Massa no asume el poder, digamos, ese voto antica, es la misma gente que se junta hoy y como vos bien decís, posiblemente estén analizando este punto para acordar algo que ya está claro, ¿no? Seguir y plantear el voto hacia mi ley. Es la misma gente que no supo hacerlo en la provincia de Buenos Aires, ¿qué garantías hay que esa misma gente que no lo hizo por omisión, por infantilismo o por lo que fuere, qué garantía hay que en el mayor distrito del país no funcionó porque no, ni siquiera se les ocurrió, puedan tener un gobierno coherente o una coalición coherente en vistas de la posibilidad de derrotar a Massa? Mirá, la garantía es que aunque no parezca y aunque no seamos tan visibles y no estemos en los medios, porque yo no tengo posibilidad de estar en los medios por un montón de cuestiones que Gustavo seguramente también la sabe, somos muchos los que estamos no de brazos cruzados, estamos sentados esperando, yo creo que hay que saber esperar también, a ver qué hacen y una vez que hagan, si no lo hacen como corresponde, somos muchos los que estamos atrincherados hoy, esperando, yo voy a hacer una, a mí me parece que estamos en una encrucijada tan compleja, en una Argentina tan rota, en un hilo tan finito, que es como decir, bueno, cierro los ojos y una vez más confío, pero guarda, porque yo tengo un ojo abierto y un ojo cerrado, te estoy mirando y aunque no tengamos la visibilidad que tienen los que están todo el día en la nación más o dando conversaciones y grandes seminarios, haciéndose los importantes, estamos ahí, y somos muchos y no somos grandes líderes porque ese es otro problema de la política argentina, no han dejado crear y crecer nuevos liderazgos y gran parte de la culpa la tienen tanto Juntos por el Cambio como a los que no no hemos ni hablado, pero Juntos por el Cambio también, Juntos por el Cambio creyó que con los mismos de siempre podían y la gente les dijo que no y no tomaron nota ni en la primaria ni en la general y somos muy pocos los que hemos sido escuchados por algunos de Juntos por el Cambio por ejemplo acá en Vicente López acá en Vicente López es el caso más emblemático somos chiquitos pero estaría bueno que se sepa Vicente López no jugó en interna entre Bullrich y Larreta nosotros fuimos con lista de unidad que al principio era un horror para todo el mundo y dijimos no, no, no vamos a ir con lista de unidad perfecto vamos a confiar y nos fue muy bien y es el distrito que más votos en la provincia de Buenos Aires le aportó Patricia Bullrich primero la intendente nuestra sacó casi si no me equivoco más de 10 puntos arriba de Patricia Bullrich ganó las elecciones ampliamente Soledad Martínez y seguimos siendo una lista de unidad y ayer tuvimos precisamente una reunión con todos en donde los radicales expresaron su postura los liberales expresamos la nuestra y los de Juntos por el Cambio también expresaron la suya y vamos a seguir trabajando por eso porque es el camino bueno ese es el tipo de gente que estamos esperando que se ordenen le vamos a dar un voto de confianza pero que también a la primera de Cambio o por lo menos yo con el pequeño espacio que tenemos porque somos pocos vamos a salir a reclamar porque no hay margen para no hacerlo a quien sea yo no mira si hay algo que nos dio el periodismo y ustedes lo van a saber es que a mí la verdad no solamente no me da miedo nada sino que yo hoy me puedo sentar a decirle a Nilei lo que hace mal a Patricia Bullrich lo que hace mal a Soledad Martínez si veo que está equivocada porque primero soy ciudadana no me siento ni con poder somos ciudadanos tenemos que empoderar al ciudadano amiga lindo escucharte lindo que empieces así estoy seguro que me parece que el 11 de diciembre más allá de de todo lo que ocurra habrá una Argentina enferma complicada con muchísimas cosas por rehacer pero me parece que nace una Argentina distinta y quizás la base de ese renacimiento sea esto que vos explicás una nueva generación de políticos que ojalá Dios quiera ayuden a cambiar un poco las cosas te mando un abrazo enorme te voy a decir una cosa vos y vos vas a ser también garante de esto el día que yo tenga que traicionar uno de mis valores me vuelvo a mi casa porque a mí no se me cagan los anillos por empanar milanesas ya lo hice cuando me quedé sin trabajo y lo hice entonces dejémonos de joder esto no es un juego de poder esto es es un país donde hay millones de argentinos que necesitan salir a laburar y comer todos los días y la gente está repodrida pero yo tengo muchísima esperanza muchísima esperanza va a ser muy difícil sí súper difícil complicadísimo va a haber más pobres sí también pero hay un grupo de políticos que estamos dispuestos hacer las cosas bien el tema que nos den el espacio y ojalá que nos lo den abrazo grande coni un besote gracias un beso hasta luego coni y darches concejal por republicanos unidos allí en en vicente lópez que nos den Gracias por ver el video.